Hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica. Hoy estamos en la clase 7 y lo que vamos a comenzar a ver son los primeros pasos para describir lo que es la mecánica laranjiana. La mecánica que vimos ya en los tiempos de la licenciatura en el curso de Mecánica Analítica, lo que hizo la licenciatura acá en la UCN. Y vamos a dar un repaso de esa parte para que nos acordemos y después le podamos sacar máximo provecho cuando lleguemos a ver los detalles y lo que está relacionado a veces con las propiedades matemáticas que tienen los sistemas descritos por lagrangianos. Muy bien, entonces cuando uno habla de mecánica laranjiana está haciendo, digamos que sea como sea, uno está describiendo los mismos fenómenos que describe la mecánica newtoniana, simplemente que uno está tomando un ángulo distinto para describir el proceso. En ese sentido, lo que en el caso de la mecánica newtoniana o la mecánica vectorial, que se enfoca básicamente en que los agentes que producen el movimiento del objeto son las fuerzas, en el caso de la mecánica lagrangiana hay una reformulación de esta en términos de lo que se conocen como coordenadas generalizadas, que no van a estar directamente... Bueno, están relacionadas a las coordenadas espaciales a las que estamos acostumbrados, pero pueden ser relaciones un poquito más profundas que tengan una mejor descripción de los movimientos. Y el otro concepto importante en la descripción de la mecánica de la lagrangiana es lo que se conoce como relaciones funcionales. Básicamente, cuando ustedes tienen que las soluciones de un sistema mecánico no dependen directamente de las variables espaciales prometedales, sino que de relaciones entre funciones las cuales ayudan a describir el movimiento o lo que serían las ecuaciones de movimiento del sistema. Cómo se mueve un objeto. Dentro de todo esto, la mecánica lagrangiana uno de los objetos importantes va a ser lo que se conoce como lagrangiana, que en términos simples uno lo puede pensar que es como la energía cinética menos la energía potencial de un sistema, pero en cierta manera el uso de los lagrangianos no solamente se reduce al caso de mecánicos probablemente tal. Se puede usar en operaciones relacionadas con cálculos variacionales, cálculos de minimización de objetos en matemáticas. Y también para describir sistemas a nivel de, por lo menos si uno quiere describir sistemas para las gráficas de computadores, se utilizan lagrangianos, ya que son parte integral de poder describir un proceso donde uno requiere minimizar un montón de variables para poder trabajar de forma consistente. En el caso de las que se conocen teorías de campo, o sea, teorías cuando uno ya tiene unos medios continuos, los lagrangianos también son útiles porque nos permiten describir procesos relacionados, por ejemplo, con electromagnetismo, con la propagación de ondas, ya sea en el aire, en materiales, en una cuerda. De esa manera, el lagrangiano ha sido, en cierta forma, en física uno de los objetos integrales para describir mucha de la física actual, de la física moderna. También la formulación de la relatividad general se puede hacer en términos lagrangianos, al igual que la relatividad especial y la mecánica cuántica. Entonces, todo eso entra en un gran reformulación de lo que en algún momento Newton inició al reducir la descripción de la mecánica y de la cinética y de la cinética en términos de fuerza. Giuseppe Lagrangia hizo su parte con esta reformulación. Entonces, cosa importante, bueno, la teoría que estamos viendo básicamente nace de los tiempos de cuando Giuseppe Lagrangia de 1736. Eso quiere decir que ya una teoría relativamente ha pasado, han pasado varios siglos de desarrollo de la mecánica laranjiana y una de las cosas interesantes, pero esto ya es curiosidad importante, o sea, curiosidad transversal es que yo cuando, yo por lo menos hice el doctorado en Torino, justo donde también Giuseppe Lagrangia vivió allá y una de las cosas que siempre me llamó la atención es por qué tenía una estatua. Yo no sabía que él había nacido en Torino, que era de la ciudad. Aquí justo está en una estatua de Giuseppe Lagrangia y justo enfrente de la estatua hay una heladería que era súper rica que uno ya siempre está. cerca del centro. Pero la cosa que era el lugar la ciudad de Torino aunque más o menos desconocida a nivel internacional en cuanto a personas importantes realmente han salido bastante científicos de esa misma ciudad y bastantes cosas han pasado en esa ciudad de Italia del norte de Italia. Bueno, centrándonos más en la física propiamente tanto cuando queremos describir el movimiento que antes nosotros lo describíamos en términos de fuerza o sea, tenemos un objeto y siente una fuerza se mueve para allá y etcétera, etcétera se describe según lo que podamos resolver con las ecuaciones de movimiento dadas por la segunda ley y la tercera ley de Newton. Cuando uno quiere ir al núcleo de los movimientos especialmente cuando los movimientos los podemos considerar como caminos que ocurren en el espacio-tiempo lo que uno tiene que pensar es que ese camino que se está recorriendo es en realidad un movimiento que está restringido restringido en parte por la presencia de fuerza o presencia de distinto índole que obligan a un objeto seguir un cierto camino a medida que evoluciona por el tiempo en el espacio en el tiempo entonces digamos que en ese contexto nosotros muchas veces obviamos el caso de que todo objeto o toda partícula que se encuentre en el universo en principio va a tener si es que no tiene estructura simplemente un punto va a tener tres grados de libertad ya que en principio se va a poder mover de forma libre ya sea moviéndose en el eje X en el eje Y y en el eje Z sin embargo eso es solamente cuando consideramos una partícula si consideramos muchas partículas o por ejemplo N partículas el número de grados de libertad va a ir creciendo a medida que el número de agentes estén presentes en nuestra dinámica o en nuestro sistema mecánico si consideramos por ejemplo que tenemos un gas de partículas entonces si consideramos un gas de N partículas donde las N partículas se mueven libremente sin choques entre ellas entonces en principio vamos a tener un sistema que va a tener tres por N grados de libertad que ya significaría desde el punto de vista de Newton tener que resolver o encontrar tres N ecuaciones de movimiento para poder describir el movimiento de esas partículas cada una por separado entonces la idea es que a pesar de que tengamos la libertad de definir un objeto que se mueve libremente en tres dimensiones en realidad casi todos los objetos van a estar restringidos debido a las fuerzas o los objetos que los alteran en su movimiento bien entonces por ejemplo si tenemos como les comentaba una partícula que sigue un cierto camino a medida que evoluciona eso significa que el número de grados de libertad de este movimiento de esta partícula va a estar restringido por ejemplo el caso de un movimiento circular si estamos considerando un anillo que está aquí encima de la mesa la partícula que por ejemplo una bolita que está o un anillo que está dentro de este anillo más grande solamente va a estar restringida a moverse aunque se mueva en tres dimensiones porque las vamos a poder describir en una posición en X, Y y en Z su movimiento simplemente depende de un parámetro del ángulo que forma con respecto al centro del anillo entonces en ese sentido los movimientos restringidos reducen el número de grados de libertad que tiene un sistema físico y eso va a ser importante porque después lo empiecen a internalizar que cada vez que uno tiene un movimiento en realidad la idea de encontrar el número mínimo o lo cual son las variables que describen el movimiento el mínimo número de variables que describen el movimiento vamos a estar acercándonos a este concepto que les comentaba de coordenadas generalizadas entonces en principio si nosotros consideramos un sistema que tiene del punto de vista más técnico un sistema que tiene coordenadas espaciales en principio de las tres coordenadas espaciales que nos darían que el movimiento es libre y tenemos K restricciones o sea en el sentido que tenemos que por ejemplo el movimiento en una circunferencia va a estar va a corresponder a una relación entre la coordenada X X y Z de espaciales y después necesitamos una restricción para obligar a la partícula que viva en el anillo mientras que el anillo está orientado en un plano entonces ahí tendríamos dos restricciones la restricción que nos relaciona la coordenada X con la coordenada Z para describir el movimiento del anillo que sea un movimiento circular y por otro lado la restricción que obliga al anillo grande a estar orientado en una dirección porque si no el anillo también podría girar y ahí tendríamos una restricción de ese sentido entonces en ese caso por ejemplo tendríamos originalmente tres grados de libertad menos una restricción que es la del anillo tendríamos dos grados de libertad y más la restricción de obligar a la partícula a moverse en el anillo grande o sea en el plano una menos y nos quedáramos con un grado de libertad entonces eso vamos a ver ahora en el en el primer caso del movimiento circular la restricción se puede escribir como justamente R igual a fuera de coloramos y cuadramos y digamos escribiría una restricción para el otro movimiento para que no se mueva en el plano le podría usar con una una restricción tipo no sé por ejemplo ya tenemos que el para el plano sería solamente decir que si tenemos x y y z y tenemos que el anillo grande está así o sea en el plano la restricción sería que el y es igual a por ejemplo cero no una restricción que relaciona con otras con otras variables simplemente fijar en este caso ahora si el anillo girase una velocidad angular constante sería que y sería por ejemplo seno coseno omega t porque habría una relación que nos junta con el x vamos al sentido que sería y igual seno de omega t mientras por otro lado el x sería coseno de omega t y eso simplemente nos haría el movimiento así y faltaría el movimiento de restricción para arriba donde sería el z cuadrado más x cuadrado igual a r cuadrado ese sería como un anillo que va girando una velocidad constante y aparte tenemos el otro objeto que se puede mover por el anillo un poco como la esfera de la muerte que estamos viendo en la clase anterior ya entonces del punto de vista matemático lo que estamos viendo básicamente son relaciones matemáticas abstractas en el sentido de que si tenemos un sistema de n partículas nosotros podemos tener k restricciones si tuviéramos n partículas que quiere decir que tenemos 3n grado de libertad y si tuviéramos k con igual a 3n tendría un sistema que está fijo en el tiempo las restricciones no lo dejan evolucionar cero grado de libertad significa el sistema estático pero si tiene un grado de libertad es más fácil etc 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 ya entonces del punto de vista matemático una restricción la podríamos escribir como un set de ecuaciones aquí tenemos la función de la restricción j que relaciona todas las variables espaciales los n vectores posición y el tiempo en una única restricción eso tiene que ser igual a una constante sub j donde j va desde 1 acá eso si lo expandimos va a terminar que vamos a terminar que el grado de libertad efectivo de un sistema siempre va a ser 3n menos k y eso lo podemos ver en cualquier sistema físico si simplemente nos centramos a ver de que siempre vamos a partir con 3 grados de libertad espaciales más por el número de partículas que tengamos tenemos que ver cuáles son las relaciones y vamos a ir reduciendo la dimensionalidad del problema y puede ser resuelto de forma mucho más sencilla por ejemplo el caso de por ejemplo no sé si uno quiere de un caso completamente alejado de la física pero si tiene que ver con con el asunto de si uno sabe escoger bien los grados de libertad cuáles son los grados de libertad de verdad imagínense que yo tengo un cuadrado y yo quiero dibujar una circunferencia pero yo no me sé la ecuación de la circunferencia o nadie me la dijo entonces yo lo que intento es tirar números aleatorios x y de tal manera que quedarme con todos los que cumplen esta relación donde estos son aleatorios entonces si yo hago ese objeto voy a gastar mucho tiempo porque muy pocos puntos van a caer en la curva sabiendo de que esto lo podría haber simulado de una forma como r coseno de teta más r seno de teta bueno eso es x y el otro y y ahí sería mucho más fácil describir la curva de una circunferencia en vez de tirar un número aleatorio y tratar de achuntarle a los puntos a la combinación de puntos que nos den esto entonces en cierta forma es una analogía un poco vaga pero es la idea si uno se pone a trabajar con las con las 3n dimensiones y aplica las restricciones aplica las restricciones como que verifica si se cumplen o no para ver si tiene sentido va a ser mucho más lento de resolver que si nosotros podemos incluir esas restricciones dentro de dentro de nuestro sistema físico de tal manera que simplemente nos quedamos con 3n menos k variables a resolver bien entonces ahora viendo el caso lo que estábamos comentando recién del caso del movimiento circular si nosotros tenemos un movimiento circular básicamente vamos a tener dos tipos de restricciones la primera restricción que podría ser en este caso un movimiento bidimensional no incluimos el eje z sino tendríamos que incluir el eje z o sea digamos que aquí es 2d y por lo tanto sería 2 por n que sería nuestra que sería en este caso como una partícula son simplemente 2 grados de libertad y el número de restricciones que tendríamos en este caso yo estoy imponiendo dos tipos una que nos permite relacionar la variable x con la variable y la relación de la circunferencia de que el radio sea constante x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado y por otro lado una relación entre x e y de tal manera que nosotros esto que tenemos acá nos sirve como nuestro grado de libertad efectivo que es el que sobrevive después del corte después de las restricciones que sería por ejemplo el arco tangente entre y partido por x que nos daría el ángulo entonces en principio este movimiento de este objeto va a poder estar determinado exclusivamente por el valor del ángulo que le demos eso por el momento no estamos agregando la dinámica aquí me refiero a la dinámica aquí simplemente yo digo si ustedes me dan un ángulo teta yo sé dónde está el objeto todavía no sé cómo evoluciona el objeto en el tiempo pero simplemente yo sé que ese ángulo teta es el que me determina en las posiciones donde se va a poder encontrar después el lagrangiano y los que se conocen como ecuaciones de Ouelles-Lagrange la ecuación de movimientos derivadas del lagrangiano vamos a poder saber la evolución de este objeto entonces si consideramos este tipo de restricciones lo que vamos a lograr es que vamos a como yo lo decía las coordenadas en el eje x van a estar determinadas por el radio por el coseno del ángulo teta en función del tiempo y las coordenadas en y por rc9 teta en función del tiempo de tal manera que los grados de libertad nos quedamos simplemente con un grado de libertad muy bien en este escenario también podemos empezar nos permite como les comentaba nos permite introducir el hecho de como existen todo sistema físico eventualmente va a tener un núcleo de grados de libertad y el hecho de que nosotros podamos encontrar como esos grados de libertad se mapean en el espacio físico es lo que da pie a entender lo que son las coordenadas generalizadas en este caso porque cuando uno piensa en coordenadas en general uno piensa en coordenadas espaciales pero como vimos en el caso anterior una coordenada que es mucho más o una variable que es mucho más más natural al movimiento circular es la variable angular donde la variable angular no es una variable espacial no tiene unidades de distancia entonces en ese sentido en el caso anterior una coordenada generalizada para el movimiento circular sería el ángulo que forma el objeto con respecto a la vertical por ejemplo entonces a eso me refiero cuando hablamos coordenadas generalizadas el hecho de que existan restricciones que se traducen en reducciones de los grados de libertad va a implicar que el último grupo de coordenadas generalizadas nos va a ayudar a eso entonces lo que comentaba es el hecho de que como tenemos estas restricciones y el número de grados de libertad que sobreviven vamos a poder llamar a estos grados de libertad o parametrizarlos en términos de coordenadas generalizadas donde las coordenadas generalizadas usualmente por convención por simplicidad las vamos a estar llamando Q mientras que las coordenadas espaciales van a ser las típicas X entonces en este caso nosotros tendríamos las coordenadas X asociadas a las posiciones de las partículas por ejemplo en este caso está más genérico pero digamos si tenemos un sistema una partícula que tiene coordenadas X, Y y Z en este caso estas serían X1 X2 X3 si tuviéramos dos partículas donde sería como la partícula 1 las tres posiciones de la partícula 1 las tres posiciones de la partícula 2 estas serían por ejemplo X4 X5 X6 de tal manera que también cuando generalizamos de esta forma las posiciones podrían incluir restricciones que relacionan coordenadas de distintas partículas por ejemplo si tenemos un sistema donde tenemos una masita con un resorte la posición en X de esta masita condiciona el movimiento de la posición en X de la otra masita por ejemplo entonces por eso a veces es mejor parametrizar todas las coordenadas espaciales en términos de un gran vector de una gran lista con tres N coordenadas donde aquí el N es chica siempre vamos a estarle llamando significa tres N logrado libertad total en el sistema entonces acá vamos a tener como les decía que cada coordenada cada coordenada espacial va a ser en parte una función de las coordenadas generalizadas porque no sabemos cómo van a estar relacionadas en el caso que digo anteriormente nosotros tenemos que por ejemplo la coordenada X dependía de bueno la vamos a poner al revés seno de teta y la coordenada que ya la escribí mal coseno de teta pues aquí estamos diciendo que X es una función de teta es una función de teta y una función de teta si tuviéramos un sistema por ejemplo un péndulo un péndulo que se mueve no solamente en un plano sino que imagínense un péndulo que también puede girar aparte de oscilar podríamos definir en ese caso que las posiciones X Y Y Z serían por ejemplo relacionadas con los ángulos teta y phi de las coordenadas esféricas y así para todos ya que una restricción es decir que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es igual a R cuadrado ya que en principio el péndulo podría las posiciones que pudiera cubrir el péndulo sería una esfera así simplemente para ir ilustrando que aquí nuestras coordenadas generalizadas estarían relacionadas con los ángulos de las coordenadas esféricas muy bien entonces el punto con las coordenadas generalizadas y es donde se empiezan a aparecer muchas de las cosas que después van a ser muy naturales dentro de los laranjianos es el hecho de que si yo agarro una coordenada espacial las variaciones de las coordenadas espaciales van a responder últimamente a variaciones de las de las coordenadas generalizadas y de las variaciones del tiempo producto del tiempo en el sentido de que si las variaciones son pequeñas infinitesimales lo que se se va a trasladar la coordenada espacial x sub y va a estar relacionado a las variaciones de las coordenadas bueno las derivadas parciales de las coordenadas x sub y con respecto a cada una de las coordenadas generalizadas por la variación de la coordenada generalizada y también cómo varía la coordenada propiamente tal cuando depende del tiempo de la derivada parcial de la coordenada x sub y con respecto al tiempo por la variación del tiempo eso que quiere decir que si yo tengo volviendo al caso de mi de mi objeto que está en un anillo de movimiento circular básicamente lo está diciendo que si yo tengo ese objeto y ese objeto varía en x o en y este cambio va a estar relacionado solamente al movimiento en este caso como hay solo una coordenada generalizada de teta o sea teta al movimiento que pueda generar puede ser inducido solamente por la variación en el ángulo eso quiere decir que de x va a ser la derivada de x con respecto a teta por cómo variamos teta más si es que llega hay algún tipo de velocidad asociada al movimiento o sea si lo dejamos evolucionar en el tiempo esto traía el juego si consideramos solamente el movimiento virtual que se va a llamar más adelante el movimiento en este caso va a estar relacionado con eso y esto va a significar que básicamente las variaciones de esto si x era coseno de teta en este caso las variaciones en dx van a estar relacionadas con menos seno de teta por lo que variemos en el ángulo teta entonces el movimiento que está definido por el valor de teta o sea la posición está definida por el valor de teta las variaciones en torno a esa posición van a estar relacionadas con respecto a las derivadas de las coordenadas espaciales con respecto a las coordenadas generalizadas y ese es un punto súper importante de hecho este tipo de relaciones las vamos a estar usando toda la parte de mecánica laranjiana y hamiltoniana porque nos permiten sacar propiedades de las dependencias que tienen las coordenadas unas con otras del espacio de coordenadas físicas con el espacio de coordenadas generalizadas esas derivadas son se ven verdaderamente como un jacobiano exactamente pero la cosa es un jacobiano básicamente es como un jacobiano pero aquí tienes que considerar que tu matriz jacobiana no sería cuadrada sería rectangular porque puedes tener más coordenadas espaciales que coordenadas generalizadas entonces te quedaría una matriz media o sea digamos que esto tú lo podrías pensar como un gran vector el vector de lo x una matriz jacobiana y eso está multiplicado por el por el vector de los q me quedo como g vector de los q y el dt entonces este objeto que estaría aquí serían las derivadas todas las derivadas en todas las direcciones para que si esto por ejemplo tiene dimensión 3n y esto tiene dimensión k k más 1 por el tiempo esto tiene que ser una matriz 3n tn por k más 1 para que cuadre tiene la idea de ser una matriz jacobiana pero pero no es tan directo exactamente las matriz jacobiana son del mismo orden de las coordenadas o sea tú mapeas tres coordenadas en tres coordenadas acá perderías información de cierta forma porque están las restricciones que que las relacionan un poco más fuerte bien entonces una cosa importante que es lo que permite después poder establecer lo que es el laranjiano este objeto que aún no lo hemos definido pero ustedes ya lo han visto en los cursos anteriores el hecho que Lagrange consideraba el hecho de que yo puedo analizar el movimiento de mis coordenadas espaciales en lo que él denominó desplazamientos virtuales desplazamientos virtuales básicamente son movimientos de mi cómo respondería mi sistema si es que yo cambio varío mis coordenadas generalizadas pero no hago evolución en el tiempo ya que hacer evolución en el tiempo significaría que el desplazamiento sería un desplazamiento real porque es parte de la evolución del sistema en este caso es como que alguien congela el tiempo y empieza a mover las coordenadas solamente para ver cómo reacciona el sistema pero sin afectar posteriormente a la dinámica de él entonces en ese sentido los desplazamientos virtuales como les digo van a ser desplazamientos instantáneos que es solamente para estudiar las variaciones de las coordenadas espaciales en ese sentido un desplazamiento virtual que le vamos a poner la letra delta a diferencia de que en el otro caso cuando tenemos las variaciones que van a ser más genéricas más generales que incluyen al tiempo van a ser D como para ir haciendo la diferencia en notación entonces en este caso un desplazamiento virtual sería simplemente considerar las derivadas parciales pero multiplicados por estos desplazamientos virtuales de mis coordenadas generalizadas simplemente para ver cómo responde el sistema a que yo cambie el valor de la coordenada generalizada sin ningún efecto en la dinámica entonces básicamente es lo que yo tenía aquí digamos que esa es la curva roja viene siendo la trayectoria que va siguiendo mi partícula debido a la evolución de esta y aparte porque ya la parametricé en términos de coordenadas generalizadas voy a poder ver que si muevo mis coordenadas generalizadas cómo este objeto va a responder a ese movimiento lo mismo que en el caso del movimiento circular si yo muevo el ángulo teta en un D una cambiada en seno y otra en coseno ahora si lo dejo evolucionar incluyendo el tiempo ya sería otro efecto muy bien entonces una de las cosas que se añade a la descripción laranjiana que le da el sentido a muchas cosas y posteriormente cuando veamos también lo que se conoce como principio de Hamilton es lo que otro principio tal vez no tan conocido en física más que el principio de Hamilton pero es el principio de D'Alembert que básicamente el principio de D'Alembert nos indica que si yo tengo un movimiento un desplazamiento virtual las fuerzas que restringen el movimiento tienen que producir trabajo cero y es una cosa que a veces uno se queda pensando qué significa eso o sea si yo tengo un movimiento por ejemplo si tengo la taza que tengo acá encima yo tengo la taza y la pongo sobre la mesa yo sé yo sé que la taza no sigue cayendo porque está la mesa siendo una fuerza normal entonces aquí la fuerza normal estaría actuando como una fuerza de restricción porque obliga a la taza de que si se quiere mover no se puede mover para abajo solo se puede mover por encima de la mesa y por lo tanto si es que obviamos la existencia del roce esa fuerza de restricción que es solamente una fuerza normal que apunta la dirección perpendicular a la mesa no importa el movimiento que yo haga siempre va a tener que producir cero trabajo porque está es solamente una fuerza que está ahí desde el punto de vista de la mecánica Newtoniana es una fuerza que está ahí para asegurarse de que el objeto siga el camino restringido eso es como lo que está detrás del asunto aquí es cuando uno empieza con hartos detalles sobre sobre los movimientos de los objetos entonces en este sistema que es el principio de Lambert nos dice que los movimientos los movimientos virtuales las fuerzas de restricción producen cero trabajo no afectan no afectan al final a la cantidad de energía que tiene el sistema entonces eso va a ser importante porque como les decía en el caso de un movimiento circular esto va la fuerza de restricción va a asegurarse de que el movimiento siga siendo circular eso también debería cumplirse cuando el desplazamiento es real sí pero nosotros vamos a poder hacer un movimiento un poquito más complicado porque el movimiento real va a tener que satisfacer en ciertas formas saliendo un poco la mecánica laranjiana el movimiento real está determinado por las ecuaciones de movimiento o sea por la ecuación la segunda ley entonces en ese sentido sí puedes tener fuerza que realicen trabajo o sea si yo agarro la taxi la levanto pero bajo movimientos virtuales donde no transcurre el tiempo la fuerza no puede una fuerza de restricción no puede producir el hecho de que cuando hay una fuerza real un desplazamiento real un desplazamiento que incluye el tiempo el trabajo va a estar dado en parte por la integral de la fuerza por el desplazamiento pero ese desplazamiento es un desplazamiento de evolución temporal o sea porque el objeto se mueve en el tiempo mientras que en el caso de un desplazamiento virtual ese desplazamiento no está relacionado con la ecuación de movimiento porque simplemente un desplazamiento es ficticio simplemente yo estoy moviendo el objeto para ver cómo reacciona sin cambiar la energía del sistema por eso no hacen trabajo es como hay que el principio de Alambera aunque uno uno lo llama de esta manera trabajos virtuales no ejercen fuerza no producen trabajo o producen cero trabajo o trabajo nulo uno lo tiene que macerar bastante para entender el trasfondo detrás y lo bueno que tuvo D'Alanbert cuando se dio cuenta de que al analizar estos trabajos virtuales o sea estos desplazamientos virtuales una característica era este hecho de que producían cero trabajo entonces si entendemos el asunto en términos de lo que conocemos como un desplazamiento virtual va a ser un desplazamiento infinitesimal recordando que el trabajo es la integral de la fuerza por el desplazamiento de un sistema desde un punto A a un punto B en el caso infinitesimal el trabajo o el diferencial de trabajo la variación del trabajo va a ser una combinación de todas las fuerzas presentes asociadas a los distintos desplazamientos reales que sufren las distintas coordenadas o sea si yo tengo un objeto si yo tengo un objeto aquí y básicamente yo quiero entender cómo es el trabajo tendría que ver cómo cambia en las coordenadas horizontal y vertical para entender que la variación del trabajo va a estar relacionada a las fuerzas que estaban presentes en las coordenadas x más las fuerzas presentes junto en las coordenadas y o sea multiplicado acá en este caso estamos pensando que hay varias partículas por eso r1 r2 r3 es una suma de n partículas eso cada uno es la componente x de la fuerza por el desplazamiento en x por la componente y son productos punto eso va a implicar del punto de vista del principio de trabajo que eso lo vamos a considerar como una sumatoria y como es un trabajo virtual deberíamos tener cero trabajo de que todos las contribuciones de los trabajos de todas las fuerzas deben sumar cero para que no haya un trabajo global por eso es la r por fuerza de restricción exacto la r es por fuerza de restricción entonces si ahora eso lo incluimos en nuestra descripción de la segunda ley de Newton de aquí volvemos cuando la descripción de Lagrange de la mecánica no es completamente que se le ocurra una mecánica nueva simplemente se basa en la mecánica newtoniana simplemente que la modela de una forma distinta considerando la segunda ley de Newton que básicamente nos dice que la variación del momentum lineal en función del tiempo o sea la derivada del momentum lineal en función del tiempo tiene que ser igual a la suma de las fuerzas existentes actuando sobre la partícula yésima que en este caso son las fuerzas externas más las fuerzas de restricción que las podemos pensar como las fuerzas internas del sistema nos vamos a dar cuenta que todo esto como son el sistema de fuerzas va a tener que en términos de los desplazamientos virtuales tienen que sumar cero ya que en parte esto que está acá en cierta forma nos tiene que dar un cero porque estamos en la misma ecuación de movimiento la que estamos introduciendo en el sistema o sea esto tenemos como todas las fuerzas del sistema que son las fuerzas puras las que hacen el movimiento las fuerzas de restricción y esto sería la parte dinámica de nuestro sistema que es la variación del tiempo del movimiento lineal pero como estamos haciendo y seguimos lo que sería el principio de Allenberg hacemos desplazamientos virtuales de las coordenadas espaciales todo esto tiene que sumar cero para satisfacer el principio de Allenberg ninguna fuerza externa puede ser una fuerza restricción ninguna fuerza externa puede ser fuerza restricción o sea hay que eso matizarlo porque cuando pensamos en fuerza externa siempre podríamos pensar que una fuerza de restricción es una fuerza externa pero me refiero cuando veamos fuerza externa van a ser las fuerzas que no van a depender directamente de las coordenadas generalizadas digamos cuando uno incluye una restricción como la fuerza por ejemplo la fuerza normal que tiene que ejercer este anillo para que la pelotita que está en el anillo se mueva circularmente es una fuerza de reacción del sistema una fuerza normal una fuerza de contacto entre dos entre el objeto y el camino pero claro uno podría pensar bueno no es una fuerza de reacción porque en realidad hay interacciones entre los electrones que forman cada uno de la pelotita y el camino entonces pero es una fuerza fundamental porque está relacionado con la fuerza el principio de explosión de Pauli o no sé lo que sea claro aquí hay que ponerlo con matiz de entender cuáles son las fuerzas que uno introduce para que el movimiento sea restringido y cuáles son las fuerzas que logran que el objeto evolucione en el tiempo por ejemplo el anillo que está acá en la pelotita con el anillo tenemos la pelotita tenemos la fuerza de restricción que obliga a la pelotita a moverse en un anillo pero tenemos la fuerza de gravedad de que si nosotros le damos una velocidad el objeto va a empezar por ejemplo a moverse como en un péndulo y eso sería la fuerza que genera la evolución en el tiempo que sería el G o sea la fuerza de gravedad en este caso apuntándose abajo en este sándalo pero por otro lado la fuerza de restricción siempre va a estar ahí asegurándose de que el objeto siempre se mantenga en una circunferencia no se escape de esa circunferencia y en el ejemplo de por ejemplo empezar la taza la fuerza extrema sería digamos la normal sería en la que te asegura de que la taza se mantiene sobre la mesa sobre la mesa pero sería esa es la fuerza de restricción claro o sea por un lado serían una combinación de G y N porque también G ayuda de que la de que la la taza no salga volando la que obliga a que la taza se mantenga es la combinación entre G y N en este movimiento que hacía en horizontal donde el único capaz de generar hacer trabajo sería yo empujándola a la taza ya entonces siguiendo siguiendo con el principio de 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 D'Alembert el hecho de que las fuerzas de restricción no ejercen trabajo en el caso de los desplazamientos virtuales obliga a que solamente este término que está acá sea el que sobreviva porque este que está acá punto S va a dar cero y eso implica de que para que esto da cero necesitamos que la suma de las derivadas de los momentum de cada partícula sea igual a la suma de las fuerzas externas básicamente la segunda ley de Newton en cierta forma esto nos está diciendo de que las fuerzas externas son las únicas que generan movimiento mientras que las fuerzas de restricciones son las únicas que bueno no generan movimiento pero tampoco trabajan tampoco generan trabajo en el sistema en parte lo que no sé si uno puede sacar una analogía más similar en el caso de las órbitas porque las cosas de las órbitas la única fuerza es una fuerza central entonces cualquier movimiento que sea tangencial o básicamente lo que pasa con una órbita es que el objeto se mueve sobre una órbita no está ejerciendo trabajo ese movimiento a pesar de que se está desplazando y que existe una fuerza no hay un trabajo asociado a orbitar simplemente el objeto se mueve se va a mover por siempre no va a perder energía por el hecho que esté orbitando al sol o sea eventualmente podemos pensar que va a haber pérdida por onda gravitacional o lo que sea pero en el caso ideal cuando solamente está una fuerza central y un movimiento y un movimiento de traslación inicial la órbita va a ser un trayecto donde no hay trabajo asociado a la fuerza central o sea va a haber en el caso del movimiento circular es más sencillo porque ya vemos que cualquier movimiento que yo haga en el ángulo teta solamente va a estar evolucionando y no va a haber un trabajo por ese fenómeno claro por eso te digo la parte del principio de D'Alembert uno le tiene que dar hartas veces vueltas para entender y tratar de pensar qué pensó D'Alembert en su momento cuando se dio cuenta de que se le ocurrió de que estaba en este desplazamiento virtual y era una buena forma para poder describir un sistema físico o sea caracterizar el sistema físico bien entonces con esto nos da pie para empezar a desarrollar lo que son las ecuaciones de Lagrange las ecuaciones de Lagrange se basan en el principio D'Alembert simplemente considerando de nuevo que si tenemos fuerzas que actúan sobre sistemas de partículas vamos a poder calcular el trabajo virtual y en este caso va a ser básicamente que la variación del trabajo va a ser las fuerzas multiplicadas por las variaciones de las distintas coordenadas espaciales de la misma manera que antes hacíamos con las coordenadas con las fuerzas de restricción pero el punto de que el hecho de que existan las coordenadas generalizadas nos permiten mapear como sería la fuerza existente en términos de coordenadas generalizadas básicamente lo que haríamos en este caso es escribir que la variación del trabajo que antes era simplemente la fuerza por el desplazamiento ahora en vez de escribir el desplazamiento espacial utilizaríamos el desplazamiento de coordenadas generalizadas y por lo tanto la relación que hay entre medio sería lo que equivaldría a una fuerza generalizada o como se ve una fuerza que actúa en las coordenadas generalizadas básicamente lo que estamos haciendo es hacer un cambio variable o sea lo que creo originalmente que era la suma de fuerzas como por ejemplo f punto de x como nosotros sabemos que las variaciones de dx van a estar relacionadas a las derivadas de los vectores con respecto a las distintas coordenadas generalizadas le voy a poner sigma dq sigma entonces podemos básicamente transformar eso que está ahí en un vector producto punto este objeto que está acá donde puso las coordenadas generalizadas y esto que está acá actuaría como el análogo de la fuerza pero en el espacio de coordenadas generalizadas eso es lo que está detrás de lo que vamos a ver ahora entonces en cierta forma ya de la misma manera que nosotros nos estamos abstrayendo de la existencia de las coordenadas espaciales de las coordenadas que tienen unidades de distancia vamos a hacer lo mismo con las fuerzas vamos a darnos cuenta que las fuerzas no necesariamente tienen que estar en unidades de newton por decirlo así porque podemos describir las fuerzas que actúan en términos de estas coordenadas generalizadas que no necesariamente tienen las mismas unidades entonces lo que estaríamos desarrollando acá es lo que se llamarían fuerzas generalizadas o sea fuerzas que se manifiestan en términos de coordenadas generalizadas o en el espacio de las coordenadas generalizadas de tal manera que abstraemos el mismo principio de Alambert de los trabajos virtuales en términos de las variaciones o de desplazamientos virtuales de coordenadas generalizadas en términos de fuerzas generalizadas ahora todo es generalizado porque son van a ser el número de fuerzas que realmente existen en el sistema debido a que las coordenadas generalizadas vienen siendo los grados de libertad que sobreviven a todas las restricciones las fuerzas generalizadas van a ser las fuerzas que sobreviven a las restricciones también entonces van a ser las combinaciones de fuerzas externas que terminan sobreviviendo al proceso de abstracción de grado de libertad solo son las fuerzas mínimas relativas exacto las fuerzas mínimas claro porque a veces podemos tener que en el espacio real en el espacio de de coordenadas normales de distancia vamos a poder tener combinaciones de fuerzas y después nos vamos a dar cuenta que en el en el sistema reducido esa fuerza se manifiesta de una forma muy pura por ejemplo un oscilador armónico el típico caso que podemos tener un sistema muy complicado de fuerzas de dos resortes aquí y dos resortes acá cuatro resortes que tendríamos cuatro fuerzas actuando sobre un objeto en el centro desde el punto de vista de fuerzas generalizadas lo más probable es que eso se reduzca a un oscilador armónico o dos osciladores armónicos dependiendo de las restricciones que haya que sería un movimiento mucho más simple de modelar y después trasladarlo a las coordenadas espaciales para entender el movimiento final en el espacio físico bien entonces de la misma manera o sea aquí siempre lo que antes funcionaba para la ley de Newton ahora lo estamos haciendo funcionar para las coordenadas generalizadas entonces en el sistema de las coordenadas normales de las coordenadas de distancia la ley de Newton básicamente era la variación del momento en función del tiempo la derivada del momento en función del tiempo que sería el equivalente a la fuerza ya que eso es igual a la suma de la fuerza externa con respecto a la variación de las coordenadas espaciales una distribución de una variación de un desplazamiento virtual perdón si lo simplificamos un poquito sin asumir que hay cambio en el valor de las masas de las partículas simplemente en masas constantes eso sería igual a la masa por la aceleración o la segunda derivada de nuestras coordenadas espaciales y aquí podríamos hacer una suerte de proceso similar al caso de la fuerza como antes teníamos las fuerzas generalizadas que dependían de la fuerza por las derivadas de nuestras coordenadas con respecto a las coordenadas generalizadas vamos a poder distribuir generar lo que serían los desplazamientos virtuales generalizados que en este caso sería lo que antes teníamos aquí como el momentum lineal por su coordenada espacial lo que podríamos generar es cómo sería la derivada del momentum lineal en cierta forma pero en el espacio de las coordenadas generalizadas básicamente estamos haciendo que la masa de la partícula yésima por la aceleración de la partícula yésima por la derivada parcial de la coordenada yésima partido con respecto a la coordenada genética Q esto que está acá tomaría el rol de la variación del momentum lineal de esa manera estamos reconstruyendo toda la dinámica de Newton en términos de estas coordenadas generalizadas entonces si realizamos eso nos vamos a dar cuenta que este término que está acá que era el término que está dentro de esta descripción de desplazamiento virtual lo vamos a poder escribir de esta manera básicamente que si nos damos cuenta este término que está acá la segunda derivada con respecto a este término es exactamente completar el producto de objetos derivados o sea básicamente lo que yo tengo como las derivadas de X punto por la derivada de X con respecto a de Q yo la voy a poder escribir como la derivada total de X punto de X de Q menos la X punto por la derivada de X bueno ahí me quedaron las derivadas parcelas raras por la derivada en función del tiempo básicamente lo que estamos haciendo es derivar esos dos objetos y combinar perdón ahí básicamente lo que estamos haciendo es derivar una regla del producto de derivada o sea ese objeto que está ahí lo estamos derivando y nos va a dar que uno de esos términos corresponde a este término que está acá a ese término que está ahí y lo que estamos haciendo es esto básicamente que la derivada del producto de la velocidad por este término de derivada entre coordenada espacial y coordenada general menos la velocidad por la derivada temporal de la variación de este término que está aquí eso ahora bien la velocidad si se acuerdan cuando yo hablábamos de desplazamientos reales nosotros decíamos que eso era la derivada parcial de x con respecto a q por dq más la derivada de x la derivada de parcial de x con respecto al tiempo por del tiempo entonces básicamente a grosso modo aunque esto no es matemáticamente directo pero siempre nos saltamos eso dividimos por dt lo que obtendríamos lo que obtendríamos acá sería la velocidad o sea si si estamos de x a dt tendríamos que simplemente poner dt dt y ese dt se nos cancela en cierta forma y lo que nos quedaría es que la velocidad en realidad es una relación que depende de la de la derivada parcial de la coordenada espacial con respecto a la generada por la velocidad de las coordenadas generalizadas o sea la derivada de las coordenadas generalizadas en función del tiempo por un término de velocidad relacionado solamente de cómo las coordenadas espaciales dependen del tiempo o sea de la de la de la variación explícita de las coordenadas espaciales en función del tiempo ¿qué es lo interesante de esto? de que básicamente por el por por cómo está construido el sistema o sea por la forma que tiene esto uno puede demostrar de que la derivada de la velocidad con respecto a la derivada de la velocidad de coordenada generalizada es exactamente igual a la derivada parcial de la coordenada con respecto a la coordenada básicamente digamos que los dt se cancelan desde el punto de vista práctico pero básicamente uno uno puede de este término que está acá mientras no hay una dependencia tan explícita del tiempo uno lo puede sacar de forma directa bien y nos va a permitir hacer eso esto simplemente ya nos queda como una diapositiva más para ir cerrando esto la primera parte de la ecuación de Lagrange si ahora reintroducimos todo en nuestro cálculo que está acá este término feo que está aquí nos vamos a dar cuenta primero que la derivada total sigue estando y el otro término debido a esta relación que podemos que las derivadas en puntos son iguales a las derivadas que están acá entonces este término que está aquí lo podemos reconstruir vamos a obtener que este primer término que está acá al depender del punto y punto nos va lo vamos a poder escribir como la derivada con respecto a las coordenadas de la masa por x punto al cuadrado por la velocidad al cuadrado y eso significa para que esto sea consistente ustedes esto ya lo identifican como la energía cinética de una partícula la energía cinética en el espacio coordenado y por lo tanto lo que estaríamos teniendo acá sería como aquí tenemos la derivada parcial con respecto a q punto sería ese término que está acá que está relacionado con la con el desplazamiento virtual en la coordenada espacial originalmente va a corresponder a la derivada en función del tiempo de la derivada de la energía cinética con respecto a q punto a la derivada de q punto ya más o menos aquí estamos entendiendo donde está saliendo el primer término cuando posteriormente vamos a encontrar lo que son la ecuación de movimiento la ecuación de L de Lagrange aquí ya está agarrando forma de lo que eventualmente se va a transformar en un lagrangiano aquí ya tenemos cómo responde el sistema cómo responde la energía cinética a las variaciones de q punto entonces básicamente el término que teníamos originalmente el segundo término perdón de nuestra de nuestra de nuestra expresión ese término y tenemos el segundo término el segundo término lo vamos a poder escribir en términos de las variaciones de nuestra energía cinética de nuevo pero con respecto a q en vez de q punto y vamos a tener este segundo término que está acá aquí no está la derivada en función del tiempo simplemente la derivada directa de la energía cinética con respecto a q juntando ambas cosas lo que estaríamos obteniendo es que bajo el principio de D'Alembert de las variaciones virtuales sumen cero necesitamos que lo que vamos a tener dentro que dependía en parte de las fuerzas generalizadas y de este otro término que está relacionado con la dinámica o con el momento como lo que sea generalizado lo que tenemos acá es la derivada en función del tiempo de la derivada parcial de la energía cinética con respecto a q punto menos la derivada de la energía cinética con respecto a q menos las fuerzas generalizadas por estas variaciones tienen que ser igual a cero como en principio las variaciones son arbitrarias porque una variación virtual no está siguiendo la evolución del sistema yo la muevo como quiero la única forma de respetar el principio de D'Alembert es que esto que está aquí en el paréntesis tiene que sumarse por lo tanto dándonos que para respetar la el principio de D'Alembert necesitamos que la derivada del temporal de la derivada de q punto de la energía cinética menos de t a de q tiene que ser igual a las fuerzas virtuales y esto en cierta forma está gritando ecuaciones de Euler-Lagrange ecuaciones de movimiento ecuaciones de Lagrange perdón todavía no hemos visto la parte de Euler esto en general si se acuerdan cuando vimos el principio del curso en la primera clase hablamos del principio de energía de trabajo y energía que simplemente relacionaba las variaciones de la energía cinética con las variaciones con el trabajo de una fuerza y posteriormente vino el principio generalizado de trabajo y energía que incluía el hecho de que existían energías potenciales esto sería la primera parte del principio de trabajo y energía cuando solamente alguien conoce lo que es la energía cinética y las fuerzas entonces estamos relacionando de ahí viene digamos el primer paso posteriormente cuando sepamos que podemos escribir las fuerzas generalizadas en términos de energías potenciales generalizadas vamos a encontrar la forma del laranjiano que estamos más acostumbrados entonces eso es lo que vamos a ver ahora exactamente igual eso es lo que estaba comentando como las fuerzas o por lo menos en el caso de fuerzas conservativas son el resultado de derivadas de las energías potenciales con respecto a las coordenadas espaciales o menos las derivadas para satisfacer el principio general de trabajo y energía eso quiere decir que una fuerza generalizada debido a este juego que tenemos con las derivadas parciales una fuerza generalizada va a corresponder a la derivada parcial de la fuerza o al gradiente de la energía potencial con respecto a las coordenadas generalizadas a nuestro número reducido de coordenadas de grado de libertad no porque ya las restricciones ya las las quitamos al agregar las restricciones obligando a a las que las únicas que son coordenadas dinámicas son los Q entonces simplemente reemplazando lo que antes teníamos como Q como de B a de Q en los signos menos lo que podemos es escribir una nueva cantidad que le llamamos L que sin sorpresa ya nos acordamos que tiene va a valer la energía cinética menos la energía potencial y lo que obtendríamos sería la famosa ecuación de Lagrange que nos dice que las ecuaciones de movimiento se pueden extraer o las ecuaciones de movimiento en el espacio de coordenadas generalizadas las podemos extraer a través de derivar el lagrangiano que es la energía cinética menos la energía más potencial derivar la energía en términos de Q punto y de Q más derivadas temporadas y eso va a implicar que el número de ecuaciones de movimiento va a corresponder al número de coordenadas generalizadas que tengamos que quiere decir que el número de ecuaciones de movimiento va a estar relacionado con el número de grado de libertad intrínseco que tiene el sistema los que sobreviven todas las restricciones en el caso del movimiento circular sería una ecuación solamente para 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 el ángulo una ecuación de movimiento para el ángulo porque solo tenemos un bravo libertad y aquí Ricardo está haciendo una Ricardo se escucha profe ¿qué tal? muy bien gracias por todo quería preguntar ¿esa es la razón por la cual siempre se utiliza o es común utilizar la formulación laranjiana que la hamiltoniana? sí digamos que la formulación laranjiana tiene la ventaja de que uno por las coordenadas generalizadas puede encontrar una ecuación de movimiento que van a ser en cierta forma a veces son más sencillas de resolver que con la formulación hamiltoniana aunque la formulación hamiltoniana tiene propiedades especialmente lo que se conocen como transformaciones canónicas que uno va a poder encontrar como set de coordenadas generalizadas que están relacionadas unas con otras manteniendo la propiedades físicas la formación laranjiana tiene la ventaja de que a veces es mucho más sencillo resolver problemas físicos de verdad o sea físicos así no al nivel ingenieril pero sí problemas físicos que uno quiere resolver una ecuación de movimiento fácil mientras que la formulación hamiltoniana tiene el hecho de que tiene otras propiedades más matemáticas ¿cuál es la diferencia entre una y otra? las ecuaciones de movimiento de las que se obtienen desde el laranjiano van a ser siempre ecuaciones de segundo orden derivadas o sea Q2 puntos aceleraciones iguales a algo mientras que en el caso hamiltoniano uno tiene dos ecuaciones diferenciales pero de primer orden mientras que la laranjiana tiene una ecuación de segundo orden pero son detalles ambas formación hamiltoniana laranjiana y newtoniana representan el mismo proceso físico o sea uno no debe tener una ecuación de movimiento distinta independiente de la formulación de la mecánica que uno esté desarrollando ambos representan la misma física solamente que el ángulo de como uno está observando la mecánica es la que cambia que uno le puede sacar mejores propiedades o no tan buenas dependiendo del sistema una de las ventajas de la formulación laranjiana que después se utiliza mucho en sistemas que tienen que ver con relatividad especial o relatividad general es el hecho de que por lo menos relatividad especial que la formulación laranjiana el laranjiano viene siendo un objeto que se conoce que es invariante de Lorentz mientras que el hamiltoniano va a estar relacionado con la energía en ciertos aspectos si va a cambiar entre marco de referencia pero son detalles que más adelante podríamos ver si no hay fuerzas conservativas hay que escribir la fuerza generalizada como una fuerza no como un potencial no como una derivada como un potencial entonces significaría meter ahí un término a mano usualmente claro un poco también complementando lo que estaba preguntando Ricardo mucho de la formulación laranjiana es mucho más bonita y fácil de resolver o más amigable si es que las fuerzas son conservativas cuando hay fuerzas no conservativas a veces es mucho más fácil trabajar en la descripción de la mecánica newtoniana porque es mucho más sencillo en ese sentido trabajar con la uno directamente trabaja con la fuerza de Roser trabajar aquí con una fuerza de Roser es más complicado que en el caso newtoniano bien entonces ah y para terminar un ejercicio para que vayan soltando la mano con esta parte este es del capítulo 3 de mecánica laranjiana el fetir y valeca para que lo vean aquí cómo se mueve un sistema y en parte un poco como el ejemplo que estábamos diciendo antes tenemos un anillo y sobre ese anillo hay una pelotita y esa pelotita se puede mover sin fricción sobre el anillo la cosa como también lo nombramos el anillo rota con una velocidad angular constante y fácilmente ver cómo el movimiento si es que tenemos un campo gravitacional entonces en este caso uno tendría que definir lo que es la energía cinética y la energía potencial del sistema agregar las restricciones para poder entender cuáles son las coordenadas generalizadas que en este caso como es un anillo que rota las coordenadas generalizadas van a estar relacionadas con los ángulos de las coordenadas esféricas y darse cuenta cómo resolver el sistema para encontrar esto en parte también recordarse el curso de mecánica nutroniana en su momento mecánica analítica perdón en su momento para que no no se olviden de esa parte de mecánica lagrangiana o sea igual vamos a seguir repasando y viendo aspectos un poquito más profundos con respecto al curso de perigilado pero para que no no se olviden de que los lagrangianos son nuestros amigos bueno voy a parar la grabación para que para que después lo pueda subir al youtube